Antes de iniciar el vídeo chicos me gustaría dar esta increíble noticia y es básicamente que soy creador oficial de Epic Games Que significa esto que por cada no se cuantos millones de pavos que compréis vosotros a mi me van a dar un pequeño porcentaje para así poder hacer sorteos y regalaros muchísimos pavos vale Así que lo más importante es que ahora pongáis este nombre en ese botoncito vale a pixelados y y me estaréis ayudando indirectamente cada vez que compréis pavitos A vosotros no os cuesta ni más ni menos os cuesta lo mismo y encima me ayudáis para poder así hacer un montón de sorteitos de pavos en este canal Así que poned a pixelados y y dentro vídeo Bueno gente ya que te acabas de ir aquí a pixelados y chicos estamos aquí en un nuevo vídeo Antes de nada reventad el botón de like a ver si llegáis chicos a 10.000 likes para más videitos épicos Y hoy estamos aquí de vuelta con Samu con Dagar y con Tito que tal Hola que Tito soy la estatua de la libertad No eres gilipollas Ah oh te han pillado Tito La de hacia el Dan más bien Lo dice Samu con esa cara Y quiero recordar que abajo en la descripción tenéis los mejores descuentos de HyperX todo en la descripción chicos Mejor está cada teclado ratones todo en la descripción porque son épicos ¡Épicos! Y hoy Dagar ¿qué es lo que vamos a hacer compañero? Vamos a jugar con los nuevos carros Bueno a ver Samu tiene la idea de que esto va a ser más útil para este vídeo Es mucho mejor que eso Ah vale la cuestión es que tenemos que hacer vale cada uno tenemos que hacer una torre totalmente indestructible Tenemos como 3-4 minutos y a partir de ahí probaremos a ver cuál es la que menos se rompe vale Básicamente estaremos utilizando estos y bueno Samu dice que prefiero utilizar esto pues adelante Y ya está sin más vale compañeros así que vamos a hacer nuestras bases por esta esplanada Ok chicos yo ya tengo la idea más o menos de cómo hacerla Eh os recomiendo que no hagáis una fila hacia arriba Sino que la diversifiquéis un poquito y os la pongáis hacia los laterales para que sea más resistente ¿Vale? Vale perfecto Api te voy a enseñar mi estrategia ¿Me ves? ¿Cuál es tu estrategia bro? ¿Me estás viendo? No, sí te veo Oh, oh, oh Tito eso no es válido te jodes Ahora yo ya tengo terreno así que voy a empezar a hacer mi torre Tito eso no vale tío o sea ¿Cómo que haces eso tío? O sea te puedes poner si fuese el pequeño pues aún ¿Sabes? Pero es que has utilizado eso es una locura tío ¿Es un estadio? Ya tío pero tú Que se trata de destrozar el castillo No montar ahí un estadio de fútbol ¿Sabes bro? Vale yo más o menos ya tengo la idea de cómo voy a hacerlo Estoy utilizando una estructura del propio juego que creo que me va a fortalecer Lo que viene siendo mi propia estructura y eso pues va a quedar chido tío Eh Daga ¿Tú cómo lo vas a hacer tío? Yo voy a hacer con muchas cosas resistentes por dentro y de varias capas épicas Así que ya verás ya verás O sea que vas a ponerle capas y todo tío Hombre colega esto va a ser inmortal va a ser un edificio imposible de penetrar colega Bueno a ti te cuesta bastante eso eh compañero Ah ya por eso tengo experiencia bro Venga lo tengo yo más o menos pensado yo creo que también voy a hacer lo mismo Voy a meter bastantes cosas internas para hacer mucho más difícil lo que viene siendo la tarea Pero Samu tío estás construyendo como una loca tío Claro soy una loca Joder tío mejor no cántete bro Vale mejor no mejor no Vale vamos a romper esto por aquí Pues sí porque te van a ver mucha gente es que soy famoso ¿Sabes brother? ¿Ah sí? No en verdad no tío ¿Pero qué estás haciendo Samu tío? Es lamentable Pero en mi casita de obsidiana Es una casa de obsidiana tío Pero a ver esto no es minecraft tonto Tenemos eh dos minutitos más ¿Vale? Ostras pues no voy tan bien de tiempo entonces eh No no vas bien yo voy perfecto tío A ver os recomiendo que pues eso que Que o sea que os gastéis todo el material Eso si no vale coger más material ¿Vale? En el momento en el que se os gasta Eh se os ha gastado ¿Vale? Más que nada porque así pues todos tenemos el mismo material Eh la y no no hay ninguna diferencia ¿Ok? Ok Si voy a ganar yo igualmente soy el mejor ¿Pero qué vas a ganar tío? Si tú eres un loser tío Ya verás ya verás Es que aquí soy un crack ya verás Ah por cierto escribid por los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Evidentemente si ponéis apixelados tendréis mucha suerte chavales en la vida Y seréis millonarios en esta vida No 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 les he comprado eh No no para nada para nada Que no se note bro Vale me quedan eh Estáis haciendo lo de chapa ¿No? Supongo Yo en gran parte sí Aunque mi edificio va a ser un pelín bajito eh Bueno tío se va a parecer a algún amigo nuestro tío No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Tito está muy callado tío Estoy concentrado para hacer una estructura que sea perfecta Pero si vas a perder ¿La vas a inspirar en mí tío? Eh no será como yo Ah hostia que horror ¿No? Será fea de narices colega ¿No tendrá pelo o qué bro? Es gracioso porque Tito es calvo Gracias por la traducción Tito Nadie sabía de ese chico O sea que os metéis con Nick En un vídeo en el que no está Nick Y encima luego me llamáis calvo Primero arregla el micrófono bro Esto es al lado de mi casa eh No tú estás Pero si esto no es ni una casa Si hay una p*** arriba Oye family friendly weón ¿Cómo que hay un nepe tío? ¿Qué estás hablando weón? Ha sido Samu ¿Qué dices? Que le gusta Oye que lo he visto es verdad What the f*** Tío ¿Qué has hecho bro? ¿No te habías dado cuenta tío? Es que me gusta mucho este tipo de casas ¿Sabes? Ya no A ti te gustan las cosas puntiagudas A ver vamos a ver por aquí A ver tío ¿Te gustan los lápices? ¿Cuál es el problema tío? Hombre para escribir Por eso tío Yo soy dibujante profesional ¿Cómo lo lleváis chicos? ¿Cuánto material tenéis? Me queda bastante todavía eh Ostras pero que habéis construido ahí tío Es horrible En lo mío Pues seguramente sea lo tuyo tío Seguramente vaya Pero es precioso Es como Picasso ¿Cómo decirte que tienes el gusto en el culo amigo? Pues no sé Lo dices lo dices lo dices lo bro Lo tienes en el ojete eh ¿Y si no tengo? Se lo ha dicho Ojete no tienes Que asco No tengo Que haga por la boca Por el ombligo Que rico Vale Estoy pensando más o menos una buena defensa Para que mi casa sea 100% troll Y se pueda más o menos defender Lo que viene siendo el coche Igual pues no sé si va a ser posible Pero tendrá estar interesante ¿Cómo vais vosotros chicos? Ganando Yo creo que la tengo perfecta Ganando Dices Pero si no tengo ni compitiendo pendejo Ya estoy ganando Yo me quedo ganado ya Ganador ¿Sabes hablar bro? No Ya ya Me lo has confirmado eh Me lo has confirmado la verdad eh Vale Tito está calladito Porque su micrófono es una mierda Estoy concentrado Y no hablo mucho que luego Mi 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 Que no se te oye compañero Me quedan eh Un poco menos eh De materiales Es decir Solo me queda ya casi casi compañeros Lo que viene siendo la madera Yo en verdad no sé ni lo que estoy haciendo Ni yo tampoco No te preocupes Yo sí que sé lo que estoy haciendo Me estoy inspirando Pero si no se ve Claro Yo me estoy inspirando en Picasso ¿Qué dices tío? Picasso parecían dibujos pues muy feos Y cosas del estilo Pero mira Se llama arte Se llama Inspirarse en tu belleza bro Pues claro Por eso Por eso fue tan famoso Y tú ¿Quién te conoce bro? Yo Pues ya no tengo más materiales eh No ya ¿No tienes más materiales? No tengo más ¿Qué has hecho tío? Es que es feo Es que Es que eso no debería ni de valer tío ¿Cómo que no? Es horrible ¿Qué has hecho tío? Una mansión Una mansión youtuber tío Sí Parece la mansión esa que tenía 8000 puertas Tío es horrible La que se perdía en toda la gente tío Sí esa misma tal cual tío La Winchester era ¿no? La mansión Winchester tío Pues parece lo mismo tío Es horrible Pues lo tuyo parece la torre de pizza inclinada ¿De pizza? De pizza Sí ¿Con gluten o sin gluten bro? Con gluten Qué rico Eh ¿Quién me está disparando en mi casa tío? El sabor bro Yo Yo no he tratado nada Solo te he dado un toque de aviso ¿Eso qué es? Eh No lo has podido compañero Es demasiado fuerte Hombre 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 Te relajas Hombre Te relajas ¿Qué haces? A lo mejor sí que puede Qué tonto es el chaval tío Vale tío ¿Cómo lo llevas bro? Yo bien De momento bien ¿Ya lo tienes hecho o no? Eh Más o menos ¿Cuánto material te queda? Muy poco ¿Cuánto es muy poco? Cuántifícamelo cabrón Eh 80 creo Yo me quedan 99 ya tío Voy a Hostia Tengo que romper este árbol chaval ¿Tanto habéis gastado? Claro tío Yo no he gastado tanto Bueno Es que eres un inútil bro Yo solamente he gastado Pidilo así o 2000 como mucho Ah míralo al api Que se ha puesto cosas ahí de hielo Tío ¿Por qué se te oye tu micrófono mal tío? No sé Es la maldición de Tito ¿Qué pasa? ¿Que es la maldición de este grupo? ¿Qué tío? ¿Qué os pasa tío? O sea ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis hablar bien o qué tío? Es culpa de Tito tío Yo no he hecho nada Sí Sí tío Tito es culpa tuya Culpa tuya Todo es culpa de Tito ¿Sabéis lo que es culpa mía? Vuestra derrota Bueno 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 Como se chulea Lo tienes tan claro bro Vamos a ver La casa Tito parece una casa Este chaval es gilipollas tío ¿Por qué lo tenemos como amigo tío? ¿Cómo que amigo? Parece una piedra en realidad Tu cerebro sí parece una piedra tío No Mi cerebro es una especie de carne flácida Llena de agua Que no tienes Cállate fantasma ¿Cómo que no tengo? ¿Te lo muestro? No Sí ábrete la cabeza ¿Lo tenemos todos listos? Chicos Sí Estamos listos capitán Vale pues vamos a ir a por los carros ¿Vale? Vamos a traerlos en frente de mi casa Sin romper absolutamente nada Por favor no utilicéis el turbo Chicos Nos reunimos ahí Y empezamos a distribuir La persona que va a atacar A una casa Y la que va a defender ¿Vale? Ok Vale Bueno defender tampoco Simplemente quedarse ahí Viendo como se destruye ¿Ok? Venid aquí ¿Vale chicos? Tito tienes que jugar el coche bro No sé donde lo he dejado Voy a ganar Tito detrás de esta casa a la derecha Hostia La de dagar mola mucho Es una pirámide tío Hostia es tan guapa Me gusta tío Además va a ser más difícil de romper Porque hay que subir hacia arriba ¿Sabes? Exacto O sea mira Es verdad Tito Compañero ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién crees que tiene que ser el primero? Destruyendo y qué casa La casa de dagar La primera ¿No? Que es la más cerca Vale pues Tito Tiene que romper la casa de dagar Dagar deja el cochecito aquí compañero Vale Y Tito tiene que romper la casa De lo que viene siendo el señor dagar Y Samu Bájate también del coche ¿Vale? Pues Tito cuando quieras dagar Tú no puedes hacer absolutamente nada más Que ver como se destruye todo ¿Vale? Vale ahí le veo a Tito Tiene un recubrimiento interno Que guapo tío Es que se me ha olvidado rellenar un lado Vale Tito está reventando la casa Tranquilo Por cierto Tenemos que poner un minuto ¿Vale? Vale Ya llevará como 20 Bueno 15 segundos pongamos ¿Lo cuentas tú dagar? Vale en el minuto 28 de patio de juegos Tiene que parar ¿Eh? Vale perfecto Que no estaba pendiente Venga Ahí estamos Vale Tito sigue rompiéndolo chavales Vale ¡No! Vamos Tito Muy bien Ahí ha perdido un poco de tiempo ¿Eh? Vale te quedan 24 segundos ¿Eh? Ojo Voy 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 La casa de dagar está casi intacta tío Es que tiene 20.000 refuerzos por dentro Ahí me la he mamado Hostia me está gustando como lo has hecho ¿Eh bro? 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos chavales Vamos 6 No Tito se lo vale Tito se lo vale Tito se lo vale Y en el momento en el que digamos dagar empieza a romper ¿Vale? Hombre aquí las han hecho un pelín pegadas así como pequeñas críticas Ha sido Samu que estaban mira la mierda Bienvenidos a mi castillo señorial ¿Vale? Este es mi castillo y este es mi campo de fútbol No pero el campo de fútbol no sirve de nada Es que la he hecho pegado al campo de fútbol en tramposo Obviamente No 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 ¿Quieres parte del refuerzo de mi casa? Eso se llama ser un tramposo Exactamente Si tú has hecho tu casa en una casa cabrón Vale te lo permito va ¡Eh! Vale ¿Le doy ya caña o qué? Cuando tú quieras dagar Eh... 27 10 ¡Ya! ¡Corre! 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 Vale ¡Ojo! Vale Ha puesto rampitas para hacerlo más difícil No Ostras Y finalidad por todos los lados ¿Eh? Vale Está complicada esta ¿Eh? Esta casa la ha hecho bien Vale Perfecto compañero No vale A mí va a hacer la más fácil Que es la de Samu Hostia tío 20 segundos ¿Cómo que fácil? Escúchame tío Lo tienes complicado Sí 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 Además Se me ha maldito Chocado el carro Vamos tío Por favor ¡No! Vale Vamos Dios tío Esto es la bellíncico ¡Joder qué feo dagar tío! 40 segundos Vale de momento La que más ha recibido de momento Es la de dagar La de Tito apenas ha roto nada ¿Vale? Vale 50 segundos Te quedan 10 Vale Muy difícil ¿Eh? Poder que fracaso Es que es muy difícil tío ¡Venga tío! ¡Uno cero! ¡Venga ya! Es que es muy difícil Pues nada Para mí Para mí de momento La que ha ganado Es la de Tito ¿Vale? Para mí Exacto Bajo mi punto de vista ¿Vale? Ahora yo voy a romper la de Samu Y luego Samu va a tener que... Preparado para perder Aunque también cabe decir una cosa Mi casa tenía espacio por dentro Y la de Tito no tenía ningún espacio Ahora solo construcción ¿Eh? Bueno pero... Era quien hacía la construcción más resistente ¡A la verga! Exacto Pues yo no lo sabía Vale chavales Eh... Cuando me digáis empiezo Y tened en cuenta el tiempo ¿Vale? Vale Pues cuando estés preparado 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos ¿Vale? Casita tú puedes Tú puedes casita ¿Qué haces? Vale perfecto ¿Cómo que qué hago? Romperla Eres malísimo No sabes conducir Me he quedado atrapado Ya me he quedado atrapado tío En tu casa de mierda Es un laberinto en realidad Vale No rompo la de Tito 20 segundos Vale perfecto Api mantén pulsado el espacio Vamos 30 segundos te quedan Vale Hostia escúchame también es complicada eh Claro Es un laberinto Es que como no tiene sentido esta casa Por eso me dicen tío Ojo que casi rompe el pito eh Vale Le he pistado a dos golpes Te quedan 20 Vale perfecto Estoy por arriba eh Rompiéndola por arriba Vas te quedan 5 segundos eh Que no se mueve tío Tienes que bajar y darle a la E ¡Ahora! Tienes que bajar Tienes que bajar Vale ya está No se si he hecho mucho o no A ver Es que yo creo que aguantá también mucho eh Pero por dentro lo has reventado mucho más eh Porque mira que huecos hay ahora Es que no tengo ni idea O sea No he sido consciente mientras lo hacía ¿Sabes? Pero mira Si lo miras desde aquí Lo has reventado por dentro Está vacío ¿Quién creéis que de momento ha ganado? Yo no voy a decir nada Yo sé que Tito Era el que más había hecho daño Tito Siendo tú sincero ¿Quién crees que ahora ha hecho más daño? Yo creo que esta está bastante destrozada No sé cómo estaba al principio Pero aquí hay muchos agujeros en el centro y todo Y es que al contrario Veo que esta ha sido más caótica O sea Sí, esta ha sido caótica O sea Ha sido tan caótica Que creo que hasta los agujeros ya los tenía O sea Que creo que hasta bajando Samu Tío Es verdad Es que esta construcción no tiene sentido ninguno Como para saber si estaba roto o no O sea Que se puede decir que es una mierda de casa ¿no? Ha hecho trampa Eso no vale Es descalificada No vale ni en estética Eso no vale Es arte abstracto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso no vale No vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un Picasso? ¿No quieres ser un Picasso en tu casa? ¿Cómo que un Picasso? Estás haciendo aquí un... Toma Un Picasso ¿Qué haces? Un Picasso Un Mikasa ¿Qué haces? ¿Cómo que cago? A ver ¿Te lo explico bro? Pero no Pero tío Ya No, 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 no No vale No vale No vale No Tío Creo que ha sido Creo que ha sido la que es más alto Ahora Samu Tío Que es rilo que ha quedado ¿Qué ha quedado? Samu Mira, mira Mira, ha perdido Voy a coger mi carrito de golf Te voy a reventar Ya vas a ver Con el carrito de golf seguro Tío, porque tengo un bug secreto Ya vas a ver Esto sí que es un bug Tío, de nacimiento Mira, tenéis que romperme la casa con armas Porque no habéis podido romperla con coches No, no Se va a caer sola Mira, bro ¿Qué va a caer sola? Se ha escurrido la casa Mi casa, por favor Que estoy en una obra de arte Mira, mira Se está cayendo sola No Venga ya Vale, compañero Ahora sí coge tu carrito ¿Vale? Vale ¿Tienes mi casa, tío? ¿De verdad? ¿Qué quieres que vas a reventar algo con ese carro? ¿De verdad? Que tengo un bug Eh, eh, mi coche No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿En serio vas a coger esa mierda, tío? Claro Joder Venga Uno Venga, cuando quieras Dos Tres Joder, tío Mira, si es que es reventar ¿Pero qué haces? Para Que tengo que hacerlo bien Por mi vida Por mi dignidad Mira, tío Me lo han petado ahí diez Atentos Joder Pero para ya, hombre Que pare No llegas, Samu Que pare ya Va, capulle Que no vas a romper nada Con eso ¿Cómo que no? Que sí Que yo sé que puedo Si no se acerca el pobre, tío Eh Joder, tío ¿Y mi coche dónde está una? No tienes Ya no hay coche Vale, va Te permito que cojas Ayuda Adiós Le voy a ayudar Que se dan tú Que se dan tú Que se dan un pie al pobre Muy pringado Tío, que no se desjongela Vale, ahora Ahora sí Coge el carrito Y cuando quieras Ahí, 30 Ya empieza Empieza Go Voy a por ello Y Bomba Joder, tío Pero es que No mantienes el espacio pulsado Y que lo mantengo Manténlo hasta el final Míralo Joder No, no, no Ah, vale Me ha asustado Menos mal Que somos del mismo equipo Joder, tío ¿Qué está pasando, tío? No me estoy enterando de nada, tío Joder Tío, que me quedo aquí atrapado Pero pásate de darle a la E Tonto Eres tonto Es una casa tron, tonto Sí, tron los huevos Ahora, vale Que no funciona, tío Lo único malo Es que he puesto trampas Y no nos hemos cambiado de equipo ¿Sabes? Es como No funciona, tío No ha sido buena idea esa, eh Nada, tío La sensación que no va a conseguir nada El pobre desgraciado, tío Pero qué fracaso No, es que no vale Es que no vale, ¿sabes? No vale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son unos tramposos Pegábamos, no me habéis dicho Que no se podía con el carrito de golf Pero si has sido tú que lo has elegido No, me hubiese engañado Me hubiese dicho Pues sí, cógelo Que eso hace más daño Más ventaja Y mira Qué fracaso eres, Tango Tu madre sí que tiene que tener ventajas Por haberte tenido, tío En fin Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, chicos Reventad el botón de like Si os suscribís al canal Que tenéis Bueno, mi canal Y también los canales que tenéis en la descripción, chicos Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós